Hola, soy Angelí Chávez, integrante de la compañía de ballet de Trujillo. El Enco Artístico de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad. En esta cuarta entrega de ballet de En Casa ofrecemos Pinceladas, propuesta coreográfica colectiva de los bailarines Julia Pacheco, Carlos Hidalgo y Alejandro Dávila, con música de nuestra invitada especial Maró, cantautora arequipeña quien promueve la inclusión de las personas con discapacidad visual. La hermosa pieza musical contiene frases que invitan a reflexionar en el modo de vida de las personas, para no irse de este mundo sin saber amar, afrontando las situaciones difíciles para superarlas con alegría. La coreografía deviene de un laboratorio coreográfico de estilo ballet contemporáneo. Es un paetroa con movimientos que evocan la libertad, la sencillez y el gozo de vivir, en el que se destaca el uso del bodypainting como exploración transdisciplinaria en referencia a las pinceladas de color de la canción, que debe brindar belleza, luz y vida al mundo. Esperamos que disfruten de esta propuesta coreográfica. Gracias. 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 Tienes que sacar el polvo Cuenta tiempo, que en la vida son momentos Puedes llenarte el bolsillo de risas y de motivos Tienes que hacer una cena con aquellos fantasmas Que adormecen tus ganas y buscales una estrella Que se duerman tranquilos, que se vuelvan amigos Puedes encontrar un beso a la orilla del silencio Puedes encontrar tu esencia Sin perderte en tanta ausencia No te pierdas al andar, no te enredes al pensar No desaparezcas de este mundo sin saber amar Todo tiene su matiz, solo tienes que vivir Dando pinceladas y el paisaje se abrirá ante ti Dando pinceladas y el paisaje se abrirá ante ti Dando pinceladas y el paisaje se abrirá ante ti Tienes que escribir historias Que se plasmen al fuego De tus manos ardiendo Tienes que abrir una fosa Para tus frustraciones Y para las traiciones Puedes usar las cenizas Para dibujar sonrisas Puedes convertir el llanto En agua viva y encanto No te pierdas al andar No te pierdas al andar No te enredes al pensar No desaparezcas de este mundo sin saber amar Todo tiene su matiz Solo tienes que vivir Dando pinceladas y el paisaje se abrirá ante ti Dando pinceladas Dando pinceladas y el paisaje se abrirá ante ti Dando pinceladas Dando pinceladas Dando pinceladas Dando pinceladas Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Gobierno del Perú